Días que con esta tarjeta tenés médicos clínicos, pediatras, y odontólogos a domicilio a las 24 horas, pero además emergencias te protege a vos y a tu familia, no solo en tu casa, sino también cuando están en la plaza, en la calle, en el colegio, en fin, en todos lados. Asociate, llamando al 0800 10 999 5500 y aprovecha la promo. 25% de descuento en los 6 primeros meses, más un hijo con el abono gratis cada 2 papás. Emergencias, mucho más que emergencias. Es complicado ese párrafo. No, pero está bien, pero es difícil redactarlo, porque ahí sí, más un hijo, como que te dan un hijo. O sea, no, pero digo, el concepto lo entendí. Digo, te agregan un hijo al plan. Más un hijo con el abono, sí, suena claro. Más la asistencia a un hijo. Está bien, no, lo que digo es que se agrega al plan, a cobertura a un hijo. Pero, mirá que lo hemos dado vuelta, pero queda siempre como que te van a dar un hijo, ¿no? Y te llevaste a un chico. Firmaste a un pibito y dices, oye, papá, papá. Señor, señor. Ah, no, no. Y no jodás que te mandamos, papá. Claro, viste, es así. Se vete a un pibito con una valijita. ¿Qué pasa, papá? Papá, papá, quiero sacarme una muerda. Una cosa de loco, por Dios. Bueno, acordate... Se despertó el... ¡Qué bueno! Se desmayaron arriba la consola. ¡Ey! Tito querido, bueno. Acordate que... Si no me morí en 14 años de este canal... Prepárense porque creo que hasta el 2017 no queda... ¡Ah! ¡Pobre América! ¡Va, me quedo! Tampoco... Bueno. No es mucho. No, bueno. Por un lado tengo cuatro y cuatro entradas. Dos personas que se van a llevar una a cuatro y la otra a cuatro para una familia tipo. Pero si me han agregado una guaqueta. ¡Qué bueno! Una guaqueta que te podés llevar también, ¿eh? Tenis al 9009. Tenis al 9009. Saqueta y entradas para ver a Fedorab. Che, la novedad mundial contra piojos y lenders. Se llama Zona Libre. Es la única loción para chicos de 2 a 12 años con forma capilla. Revolucionario, compuesto no tóxico y sin insecticidas. Que escuchen bien. Sí. ¡Ahoga los piojos! ¡Ah! Y esto nos ahoga y nos elimina en una sola aplicación. Es increíble. Mirá la imagen. Zona Libre no es un medicamento ni un veneno. Y como no necesitas peina fino es rápido y los chicos no sufren. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y es diariamente Zona Libre protectora con vinagre natural perfumado y aloe vera. Acordate, con el rojo se van. Con el verde no vuelven. Sobre todo con el verde si no es una oficina no vuelven. ¡Ja, ja, ja! Con el blu no vuelves, te digo. Te para y está la mía la tota. ¡Hace el empaleo! ¡Está con vosotros! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Divina. ¿Cómo andas? Muy bien. Muy feliz, muy contenta. Está hallando mucho, con mucho laburo. ¿Qué pasa? ¿Vas a estar con quién en el verano? ¿Vas a estar con la tota? ¡ school, señor Drago! ¡Bravo! Gracias.